Música Yo tuve una novia, decía que me quería, pero no me tira, no me quiso nada Yo tuve una novia, decía que me quería, pero no me tira, no me quiso nada Luego ya que vaya, también ya los días, también los meses, solo yo esperaba Luego ya que vaya, también ya los días, también los meses, solo yo esperaba Esta casada mujer, esta casada, no quiere nada mujer, ni fracasada Esta casada mujer, esta casada, no quiere nada mujer, ni fracasada Música Me fui para Leo, a buscar trabajo, para el matrimonio, luego pa' casarme Me fui para Leo, a buscar trabajo, para el matrimonio, luego pa' casarme Cuando ya volví, también a mi tierra, solo mis amigas, pedido que esta casada Cuando ya volví, también a mi tierra, solo mis amigas, pedido que esta casada Esta casada mujer, esta casada, no quiere nada mujer, ni fracasada Esta casada mujer, esta casada, no quiere nada mujer, ni fracasada Esta casada mujer, esta casada mujer, esta casada mujer Esta casada mujer, esta casada mujer, no quiere nada mujer, ni fracasada